Las cosas son como son Las cosas son como son Y metámonos en pieza Querer ser la misma pieza De un mismo rompe todo es Que no somos dos iguales Perdón mi actitud y sin miedo Solo de clases sociales de color Perdón mi actitud y sin miedo Las cosas son como son Sirve el dicho en las parejas Uno va madurando despacio Otro despacio se aleja Las cosas son como son No hay que forzar tanta guerra Las cosas son como son Al mano desde las piezas Las cosas son como son Le dijo un motociclista Si quiere ganar carreras Anda a correr a una pista Los hombres son como son De mentes inteligentes En medio de tanta prisa Todos sentes gente urgente Las cosas son como son Pero nadie tiene el tiempo Esperando la otra mano a la caridad Y dar de nuevo Se te pasa así la vida Mirando el campito ajeno Porque no acepta las reglas De esta vida Que es un juego Que es un juego